¿Has descubierto algo de Tarancón, de alguna manera, que antes podría pasar un poco más desapercibido al estar más en directo contacto con la gente? Sí, sobre todo que hay mucha más gente de las que yo pensaba, erróneamente por mi parte, por no conocerla tan de cerca, esa realidad, pero hay mucha más gente de la que yo pensaba pasando unas dificultades muy grandes. Revisando un poco el programa electoral, que es bastante amplio y tocan muchas áreas, se ven ciertas coincidencias con lo que el Partido Socialista en el anterior gobierno ya tenía, como los consejos económicos y sociales, las ayudas al casco antiguo, la digitalización o la puesta en Internet de toda la administración. ¿Por qué han decidido recuperar ese tipo de propuestas? Y no sé si les está asesorando de algún modo el alcalde anterior. No, no, es que esas propuestas son también base y están sacadas del programa del Partido Socialista General, del Partido Socialista de nuestro país. Las hemos extrapolado, o nuestra intención ha sido extrapolarlas al programa electoral del PSOE de Tarancón, después de coger esas bases que tú bien apuntas y que tú bien dices y las reuniones y las jornadas de trabajo que hemos mantenido con los colectivos, unido a la sensibilidad del Partido Socialista, uniendo a esas peticiones, a esas recomendaciones y a esas aportaciones que nos han dado los colectivos, lo hemos plasmado en esa transparencia, en esa sensibilidad por el proyecto y que entendemos que debe ser un pacto de todas las fuerzas como quede confeccionado el ayuntamiento después del día 24, por la promoción del casco antiguo, por la promoción de Tarancón, pero en definitiva son propuestas, ideas generales que el Partido Socialista contempla en su programa nacional general para todas las agrupaciones y para el país en las próximas elecciones de noviembre y extrapoladas a lo local, a Tarancón, después de recoger los comentarios. En cualquier caso no es una propuesta ni una apuesta del anterior alcalde, pero no rechazamos ninguna propuesta de ningún alcalde, sea del color que sea y sea de a nosotros. Y si en caso de que ganaran las elecciones, ¿qué sería lo primero que harían? ¿Cuáles son sus prioridades? Las personas, lo dice el programa, las personas. Nuestra intención es de poner en marcha enseguida un plan de orden, de orden que es lo que también es lo que más nos han aportado, tanto colectivos como ciudadanos, ese desorden, esa desidia que se encuentra. Esta es una gran manifestación donde estamos en estos momentos realizando la entrevista, este magnífico parque de la juventud, con este verde, con este día, aunque ventoso, pero soleado, que puede disfrutarse, que sabemos que por las tardes, los fines de semana, es disfrutado por muchos vecinos de Tarancón, está en un estado lamentable. El centro de especialidades que tenemos al lado, cosas que se concebieron en su momento para ser disfrutada, para tener unos servicios y que se han cargado. Entonces yo creo que lo primero, el primer paso que debemos hacer es orden, ver que es una de nuestras prioridades el estado, conocer el estado a través de una auditoría interna de las cuentas. Estos días de campaña nos han dado unos datos por parte del equipo de gobierno, queremos comprobarlo y ver que es así, no dudamos de que puedan serlo, pero queremos comprobarlo y sobre todo lo que queremos es luego en un acto público trasladárselo a la ciudadanía. Hasta donde puedan saber de las cuentas, por lo que les hayan podido decir concejales actuales que llevan en las listas, pese al plan de pago a proveedores y los intereses, ¿creen que habría un mínimo margen de maniobra para poder hacer cosas? Hay margen, hay margen, nos hemos informado con personas que lo conocen y realmente hay margen. Está claro que también nos han dicho que no hay margen para grandes obras, para grandes obras y grandes proyectos de los que podemos llevar, de los que llevamos en nuestro programa, está claro que necesitamos de las ayudas de otras instituciones, sin ellos autónomamente no vamos a ser posible con las cuentas que tiene ahora mismo el ayuntamiento. Uno de los puntos en los que Izquierda Unida ganemos, insiste mucho, es en lo de limitar el número de liderados y también reducir los salarios. ¿Qué salario cree el PSOE que es adecuado para un alcalde y para concejales liderados? El PSOE en estos momentos nos ha planteado nada más que hacer una buena campaña, preparar un buen programa, ser capaces de comunicárselo a los vecinos, que los vecinos el día 24 lo crean, que hemos trabajado duro, mucho, cercano a ellos, que nos voten y que ganemos con una suficiente mayoría para ejecutar nuestro programa. Somos conscientes de que hay una ley de noviembre del 2013 que regula esas liberalizaciones y esos sueldos, con lo cual seremos escrupulosamente lo que la ley permita y muy sensibles con la situación real que nos encontremos cuando lleguemos. Pero yo creo que los ciudadanos, es una sensación mía personal que he tenido en estos meses de trabajo, más allá de lo que un concejal cobre o de lo que un alcalde cobre, lo que tiene claro es que tiene que trabajar. Si un concejal que está liberado con su salario normal, como cualquier otro trabajador que trabaje 8 horas, 10 horas, 12 horas a la semana, sábados y domingos e incluso muchos concejales, lo que quieren es que sean gestores, que sean cercanos, que estén ahí cuando vayan a recibirlos, cuando vayan con alguna propuesta, cuando vayan con alguna queja vecinal. Yo creo que más allá, que ese concejal que pueda ser de promoción económica, hipotético, que se pudiera estar liberado, esté pendiente de subvenciones, de ayudas de Bruselas, de ayudas de Europa, de ayudas regionales, que las ponga en valor para sus asociaciones y colectivos, se ganará con creces el salario que pueda ganar. Hasta ahora, por el contacto que ha tenido con el resto de partidos políticos, ¿con quién es más fácil dialogar? ¿Cómo se puede entenderlo? En la campaña con todos, en la campaña con todos. Todos estamos en esa disposición, todos estamos en esa predisposición, en ese interés general que defendemos todos de los ciudadanos. Si mañana el partido, a partir del lunes, el equipo de gobierno lo encabezo yo y soy la, como así queremos, y tenemos nuestra impresión de que va a ser, los ciudadanos nos dan la mayoría, pues haremos de verdad lo que va en el programa y plantearemos un pacto por la promoción y por el turismo y por la regeneración del casco, uniéndolo todo en ese barrio artesano, en esa universidad popular. Llamaremos a la puerta de las personas sensibles y asociaciones sensibles a eso, la configuraremos junto con los miembros de la corporación y a ver si es verdad que luego eso que estamos ahora diciendo todos en campaña de esa unión posterior se produce. Nosotros, invitarlos, no te quepa la menor duda que vamos a invitar a todos esos colectivos y queremos contar con ellos. En la recta final de la campaña electoral, como el resto de partidos, tienen posibilidades de ganar. Cuando usted piensa en eso, aparte de la satisfacción, no sé si da un poco de vértigo el cambio tan grande, de posición, que pasa uno de ser ciudadano a ser un poco responsable de lo que ocurre en el pueblo. ¿Cómo le lleva? Vértigo, no, da responsabilidad. Da responsabilidad de vértigo. Yo he sido autodidacta en esto, he tenido mucha gente a mí alrededor que me ha estado animando, ayudando y a los cuales quiero agradecer y trasladarle a través de vuestro medio. Mi gratitud, han estado detrás de mí, dándome ánimos, aportándome, ayudándome, tanto los miembros de la candidatura como la agrupación local de socialistas y afiliados que han estado desde el primer momento creyendo en mi proyecto, creyendo en nuestro proyecto. Pero sí, sobre todo da mucha responsabilidad una persona cercana a mí que también me ha ayudado con su experiencia y me dijo, te cambia la forma de ver las cosas, te cambia la personalidad y te cambia el sentimiento de esto que vas a hacer. Y es verdad, es verdad, tengo que reconocer que así es, pero no me cambia negativamente, al todo lo contrario, me ha dado una fuerza y me ha dado unas ganas y sobre todo me da mucha responsabilidad de poder comprometerme y comprometerme a lo que estoy haciendo, que va a ser el alcalde de todos, hayan votado a quien hayan votado, piensen como piensen y yo creo que si la percepción que tenemos ahora y la sensibilidad con los ciudadanos que tenemos ahora en pre-campaña, somos capaces, tanto yo como los concejales que salgamos elegidos de mi candidatura, de no perderla en toda la legislatura, no me cabe la menor duda de que si en esta ganamos con una mayoría cómoda para gobernar, a la siguiente ganaremos por una mayoría aplastante. ¿Ha dicho la siguiente? ¿Quiere decir que le gustaría seguir? Sí, sí, por supuesto, lo tengo claro, mi único objetivo es ser el alcalde de todos los taranconeros, mínimo ocho años, lo tengo claro, no tengo otro objetivo, no tengo otra proyección política, no me han ofrecido nada, no he pedido nada, solo he pedido el compromiso con los ciudadanos, los americanos que son los que más saben de estas cosas, para mi opinión, lo dicen, los mandatos ocho años y gente renovada y gente renovable y nueva gente con nuevas ideas.